Yo te amo en el amor del Señor, yo te amo en el amor del Señor, porque veo en ti la gloria de Jehová. Yo te amo en el amor del Señor, yo te amo en el amor del Señor, porque veo en ti la gloria de Jehová. Yo te amo en el amor del Señor, yo te amo en el amor del Señor, yo te amo en el amor del Señor, yo te amo en el amor del Señor. Te amo, mi hermana, porque Cristo vive en mí. Amá si quieres ser feliz, amá y todo cambiará. Amá y así comprenderás la alegría de vivir. Te amo, mi hermana, porque Cristo vive en mí. Amá y así comprenderás la alegría de Jehová. Te amo, mi hermana, porque Cristo vive en mí. Amá y así comprenderás la alegría de Jehová. Amá y así comprenderás la alegría de Jehová. Amá y así comprenderás la alegría de Jehová. Cambiarás la alma y así comprenderás la alegría de vivir. Te amo, mi hermano, te amo, mi hermana, te amo, mi hermano, porque en Cristo vive en ti. Te amo, mi hermano, te amo, mi hermana, te amo, mi hermano, porque en Cristo vive en ti. Te amo, mi hermana, te amo, mi hermana, porque en Cristo vive en ti. Porque en Cristo vive en ti, porque en Cristo vive en ti.